Música 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 que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso, que ya no me encuentro aquí, a tu madre pídele uno de tantos que yo le di. Allá en tu más tierra infancia, yo en mil brazos te arrullé, cuando a la tumba me lleves en tu hombro hijo, esa vez vas a pagarme.